Uva Uva Tonifica el corazón y fluidifica la sangre Fruto de la pitis Arbusto trepador de la familia de las pitacias Se trata de un fruto en valla Que crece formando racimos de unos pocos Hasta más de 100 frutos agrupados La uva es después de la naranja la fruta más cultivada en todo el mundo Pero desgraciadamente solo una pequeña parte de la uva producida se consume como una fruta La mayor parte se destina a la fabricación de bebidas alcohólicas Especialmente el vino La uva constituye un componente esencial de la dieta mediterránea Que hasta de su cultura no en vano se ha venido cultivando durante milenios en las cálidas tierras que rodean a este mar Recientes descubrimientos científicos atribuyen la buena salud cardíaca de los habitantes del Mediterráneo Precisamente algunas de las sustancias presentes en la uva Las uvas de mesa a diferencia de las viníferas se distinguen por tener un contenido bajo en azúcar Características que la convierten en un alimento ideal para incluir en tu dieta Tanto las conocidas uvas verdes como las rojas Contienen glucosa, fructosa, potasio y fibra Pero no solo eso Además son ricas en fitonutrientes como el reservatrol Nuestras protagonistas contienen también vitamina C Conocida por ser antioxidante y ayuda al desarrollo normal de nuestro organismo Vitamina B6 Que es esencial para que funcione bien las enzimas Proteínas que regulan los procesos químicos del cuerpo Vitamina A Importante para la visión Nuestro sistema inmunitario, la reproducción y ayuda al buen funcionamiento del corazón Los pulmones, los riñones y otros órganos Y la vitamina E Actúan como antioxidante Ayuda a proteger las células contra los daños causados por las radicales libres Que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía Beneficios de comer uvas Las uvas además de nutrir ejercen un efecto beneficioso sobre nuestro organismo Esto debido a la presencia de sustancias muy saludables A continuación Conoce importantes beneficios que aportan las uvas en nuestro organismo Hey espera ¿A dónde vas? ¿Por qué todavía no veo tu me gusta en este video? Abajo en los comentarios dime de qué ciudad nos estás viendo Te dan energía Evitan la oxidación Previenen la diabetes y la hipertensión Evitan el estrés oxidativo Protegen a tu corazón Ayudan a combatir el estreñimiento Ayudan a prevenir la diabetes Favorecen el desarrollo del feto en el embarazo El jugo de uva sin fermentar llamado mosco en diversos lugares contienen las mismas sustancias Cardioprotectoras Cardioprotectoras Que se encuentran en el vino Pero en mayor concentración Y sin el inconveniente del alcohol etílico Además la uva y su jugo aportan azúcares y vitaminas muy enérgicos de los que el vino carece Formas de consumir la uva Puede consumirse en uvas o pasas Aportan poco menos de 300 kilocalorías por cada 100 gramos Son muy ricas en hierro Cubren la cuarta parte de las necesidades diarias de este mineral También son ricas en potasio y en fibra vegetal Su contenido en grasa es casi el mismo que el de las uvas frescas Las vitaminas del complejo B se hallan más concentradas Pero en cambio la C disminuye a la A Prácticamente desaparece